En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, bienvenidos. Ahora sí, hemos prometido hace un ratito ya estar en contacto con Rafael Saralegui y lo tenemos. Y hoy sí desde la ciudad de Esquel. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día. Hola, Hugo, buen día. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, sabemos que estás un poquitito apurado, que estás viajando de un lado al otro. Bueno, hubo una novedad que ayer partió de allí, el tema del ADN de Santiago en la camisa del puestero. Un episodio que hemos comentado varias veces, ¿no? Había quedado manchada con sangre, verificaron y, bueno, no era Santiago Maldonado. Claro, un comunicado oficial del juzgado federal de Esquel, a cargo de Guido Tranto, ayer a la tarde, confirmó que había sido descartada, que la sangre encontrada hubiera sido de Santiago Maldonado. Con lo cual se cae, te diría Hugo, la principal hipótesis que hasta ahora venía sosteniendo el Ministerio de Seguridad, que es que Santiago podría haber sido herido en ese hecho el 21 de julio, o sea, 10 días antes de su desaparición, en un puesto de una estancia del grupo Benetton, en el que vivía Evaristo Jones, un puestero, que dice haber sido atacado y que en el ataque hiere a una de esas personas que lo atacan, que supuestamente pertenecían a la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche. La novedad de ser entonces hubo, confirma que esa sangre no era de Santiago Maldonado, y viene a ratificar lo que se estaba diciendo desde un primer momento, que Santiago, después del 21 de julio, cuando ocurrió ese ataque a ese puestero, había estado en diversos lugares, había estado en el Bolsón, donde él vivía, inclusive el 29 había participado de una fiesta, había numerosos testigos, y lo que más importante hubo, testimonios de los mapuches, de la comunidad mapuche, en Resistencia, en el departamento Cuyamén, que ya habían dicho que Santiago estaba ahí en el corte, y que fue llevado por la gendarmería. Había un testimonio, o dos testimonios, pero eran sin nombre y apellido, habían sido tomados como, en forma anónima, por personal de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, por eso se decía que en el expediente no había nada con nombre y apellido, pero al parecer en las últimas horas se conoció que dos de los testigos finalmente declararon ante el defensor oficial, Fernando Machado, dando su DNI a cara descubierta, y ratificando entonces la presencia de Santiago en el territorio recuperado por los mapuches. Rafael, yo no te voy a preguntar ningún detalle, porque me imagino que buena parte de tu trabajo se hace off the record, pero ¿se pudo tomar contacto con las autoridades judiciales o ellos tienen cerrado todo tipo de vías de comunicación con la prensa? Sí, en principio no quieren hablar mucho, Hugo, son bastante remisos, refractarios, te diría, a hablar, sobre todo la fiscal y el juez. De todos modos, está previsto que hoy haya más actividad en el juzgado de Otranto, y se espera que va a haber probablemente una conferencia de prensa al mediodía. No queda claro si el juez o los integrantes de la comunidad mapuche, que estuvieron declarando en las últimas horas. Bueno, es interesante, digo, por lo menos, que las cosas se empiecen a abrir un poquitito, ¿no? Igual, lo que yo te diría es que esto viene a ratificar lo que viene sosteniendo la familia desde un principio, y los miembros de la comunidad mapuche, y que ha generado la resistencia del Ministerio de Seguridad a reconocer que Santiago fue llevado de ese campo por personal de la Gendarmería. Esa es la principal hipótesis que hasta ahora se intentó, te diría, de alguna manera, desviar con esta versión de que Santiago había sido herido el 21 de julio por este puestero de Baristos Yones, cuando había muchos testimonios que ya sostenían que después de esa fecha Santiago había estado sin ningún tipo de herida, había estado normalmente, y sobre todo los testimonios que decían que efectivamente él había estado en el territorio, o en el terreno recuperado por los mapuches, con lo cual viene a ratificar esta hipótesis, que me parece que se convierte en la única, que es el secuestro de Santiago, o la detención de Santiago, detención que nunca fue notificada por parte de la Gendarmería. ¿Vos ayer tuviste oportunidad de moverte por allí, por la zona? Sí, Hugo, yo estuve ayer en Esquel, en el Bolsón, a 170 kilómetros de acá de Esquel. Digamos, son los dos pueblos, tanto Esquel como el Bolsón, de los que se convierten como en escenario de esta historia, porque de allí salen los apoyos o las resistencias hacia la comunidad mapuche. Diría que en Esquel, en el Bolsón, está en una situación mucho más movilizada, si se quiere que la quede acá en Esquel, más de respaldo al movimiento mapuche, y de reclamo también, obviamente, a la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ayer a la tarde había una asamblea en la plaza principal del Bolsón, esa es la que reúne a todos los artesanos hace bastantes años, y ahí había una asamblea para discutir lo que había ocurrido en la marcha del viernes último, ¿te acuerdas que terminó con un incidente frente al escuadrón de Gendarmería del Bolsón? Sí, sí. Bueno, y allí se habló de que había un grupo que efectivamente podría haber participado de los incidentes que podrían ser amigos de Santiago, pero después también se dijo que los que empezaron a tirar bombas Molotov eran infiltrados y pertenecían, se supone, a la policía de Río Negro. Recorremos el Bolsón, ya es Río Negro, ¿no? Acá estamos hablando entre dos provincias, en Esquel y en Chubut, y en el Bolsón, Río Negro. Y que había entonces infiltrados que fueron los que provocaron esto de tirar bombas Molotov contra el escuadrón de la Gendarmería. Bueno, aquí siguen las investigaciones con respecto a la marcha que hubo en Buenos Aires. El juez Martínez de Giorgi hoy le va a tomar declaración a los policías que intervinieron para tratar de ir viendo las versiones si concuerdan o no concuerdan. Así que eso está en pleno proceso de investigación también. Y después, bueno, está como venimos marcando todos estos días, el tironeo político, ¿no? Entre los opositores, el gobierno defienden tesis distintas y evidentemente hay permanentes cruces y tironeos. Pero la verdad está pasando en este momento por el expediente judicial, allí muy cerquita de donde estás vos, y ojalá que a partir del mediodía hoy, si toman contacto con la prensa, las autoridades, algunas cositas se puedan ir conociendo. ¿Tenés algo más? Porque sé que ya que tenés que ir para otro lado. Sí, Hugo, no, te diría entonces esto, lo principal es, se cae entonces, como para una síntesis, se cae la hipótesis de que Santiago fue herido el 21, y se confirma el hecho de que estuvo acá en Cuyamén, en el departamento de Cuyamén, donde está este territorio mapuche, que estuvo ahí. ¿Te acuerdas que había una tremenda controversia sobre el tema de los perros, el rastreo? Bueno, ahí también testimonian que dicen que en realidad los perros hacían un recorrido entre el río, donde Santiago no llega a cruzar, es el río Chubut, que corre por ahí, y donde quedan las huellas de un camión, un imobus de la gendarmería, que ingresa en el terreno. Recordemos que los testimonios de los mapuches dicen que a Santiago lo cargan en un camión, se lo llevan y después lo traspasan a una camioneta. También recordemos que están pendientes esos peritajes en las camionetas de gendarmería para descartar o confirmar que efectivamente Santiago haya sido trasladado en una camioneta. Bueno, Rafael, cualquier cosita, sabés que hasta las 11 estamos acá y si no la seguimos mañana, ¿eh? Una novedad, llamamos. Te cuento que acá hay varios temas policiales de los cuales me voy a hacer cargo, incluida algunos avances interesantes en la causa de Anaí. Pero no te complico, ahora yo se lo cuento a los oyentes. Del resto, poco y nada, Hugo. Bueno, te mando un gran abrazo. Un abrazo, Hugo. Rafael Sarrelegui, allí en la provincia del Chubut, en la ciudad de Esquel. Marcela Barbero, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buen día para todos. ¿Nos contás los datos del tiempo? Una mañana hermosa, preciosa, primavera, no digo verano, pero primaveral seguro. No, porque hizo bastante frío. Esta mañana tempranito había menos de 6 grados. Bueno, entonces, digámoslo así, vamos de otoño a primavera. Este sol te levanta el ánimo, te levanta el espíritu. Por supuesto, sí, tenemos el cielo completamente despejado, un celeste hermoso, ya el sol en plena ciudad de Buenos Aires, con 10 grados 8 a hora de temperatura, 63 es el porcentaje de la humedad, 1024, 19 hectopascales la presión, el viento está soplando del sector sudeste a 5 kilómetros por hora, tales son los datos del pronóstico del servicio meteorológico, y tendremos una tarde con cielo o algo parcialmente nublado, los vientos ya van a ser leves, a moderados del sector este, y muy agradable la temperatura máxima que está pronosticada para hoy es de 17 grados. Estas mismas condiciones se van a mantener hasta mañana a la noche, porque la lluvia parece que llega nuevamente a la ciudad a partir del jueves a la mañana. Bueno, Clarín y Nación tienen como títulos de portada lo que nos contaba recién Rafael Saralegui, que el ADN del apuñalado por un puestero no es de Santiago Maldonado. Pero ambos diarios tienen en el cabezal una fotografía, que es en todo caso la noticia deportiva del día de ayer, que fue Juan Martín del Potro, ahí lo vemos gritando su victoria, que le costó muchísimo, pero que finalmente consiguió para meterse en los cuartos de final del abierto de los Estados Unidos. Le pregunto más detalles a Gerardo Puig. Hola Gerardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Hugo? Buen día para todos, para Marcelito también. Bueno, ¿por qué tan de euforia? Triunfos del Potro, ¿eh? ¿Cómo? No más en esa lista de triunfos que podemos decir épicos, con algo de épica al menos, ¿no? Uno se puede rememorar, obviamente la importancia es otra, pero la remontada frente a Marin Cilic en la final de la Copa Davis en Zagreb en noviembre del año pasado, y por la magnitud también esta, perdía 2-0 frente al número 8 del mundo, uno de los mejores tenistas de la actualidad, como el austríaco Dominic Thiem, estaba recibiendo una paliza tenística, ¿eh? Realmente, y lo dio vuelta de manera inesperada para cualquiera que estaba siguiendo el partido y se quedó con un triunfo realmente espectacular el argentino que se metió en los cuartos de final del último Gran Slam del año, el abierto de los Estados Unidos, un torneo que, ya lo hemos dicho muchas veces, es muy especial para del Potro, es el único Gran Slam que consiguió en 2009, superando en la final, ni más ni menos que a Roger Federer, que será su rival de mañana, intentando meterse en las semifinales. Ayer del Potro, cuando con un refrío o algo de fiebre, o por ahí un estado gripal que lo tenía medio maniatado, pierde los dos primeros sets, bueno, todo el mundo dijo esto es el fin, dio vuelta al tercero, salió de dos match point, entiendo, en el cuarto, y finalmente lo gana en tiebreak, y ahí cuando quedaron dos a dos, dijimos, bueno, acá va a mandar la cabeza, pero más allá de la cabeza, los palazos de derecha que metió del Potro en ese quinto set, ¿no? Realmente impresionante, bueno, marca un poquito lo que generó del Potro en el partido de ayer, un ambiente realmente espectacular, primero porque hay muchos argentinos en Nueva York, obviamente, pero además que es muy, muy querido el tandilense por todos los fanáticos del tenis allí en esa ciudad norteamericana, desde que ganó en 2009, cada vez que juega el argentino hay un gran ambiente en la cancha, y ayer con lo que fue esa remontada más todavía, pero te decía, una muestra de lo que generó el juego de del Potro, que obviamente llama siempre mucho la atención porque es a pura potencia, a martillazo limpio de su derecha, Federer después de ganar su partido con facilidad, te diría, frente a Philip Holtz Craver, y pese a que será su rival, utilizó su Twitter para subir un video, que se viralizó obviamente muy rápidamente, donde dice Juan Martín del Thor, Thor es, lo puede decir Marcelita, un superhéroe de una película estadounidense de 2011, un hombre grandote, rubio, con un martillo, que golpea el martillo en el piso, tiene un superpoder, etcétera. Bueno, en lugar de ponerle la raqueta del Potro en el video se lo ve con un martillo, y eso lo compartió Roger Federer, quien además en alguna declaración televisiva dijo, es muy bueno que esté de vuelta. Menudo partido vamos a tener de cuarto de final, ojalá que del Potro esté en buenas condiciones para estar a la altura de lo que vamos a ver de Federer, que está clarísimo que es un suizo en grandísimo nivel. Bueno, y hablando de cuartos de final, hoy, por primera vez en muchísimos años, un segundo argentino está metido en los cuartos, y va a jugar su partido, como decíamos ayer, en un cuadro mucho más liviano que el que tiene del Potro, porque si le gana Federer, después viene Nadal, ¿no? Sí, sí, Nadal va a estar enfrentando al ruso Andrei Rublev, se supone que debería ganarle y se cruzaría en semifinales con Federer o con del Potro. La verdad, no es bueno ir pretendiendo adelantar pasos, pero el cuadro que tiene Schuermann para soñar con llegar a una final de Gran Slam es realmente impresionante e inesperado. Está claro que de la misma manera lo deben pensar Pablo Carreño, el español, o Sam Kerry o Kevin Anderson, que son los que vienen por ese lado del cuadro. Pero son todos rivales con los que realmente puede ilusionarse Schuermann de ganar. Obviamente también puede perder. Hoy va a tener un rival que juega bien, que ha ganado buenos partidos en este torneo. Bueno, cerca de la una de la tarde de nuestro país va a estar enfrentando Schuermann a Pablo Carreño, un español. Pero claro, no es Nadal, no es Federer, no es del Potro, no es ninguno de los top 10. Entonces, obviamente que Schuermann, si está bien porque terminó con alguna molestia en el aductor de su pierna izquierda, puede soñar con dar un paso más en este que es claramente el mejor torneo de su carrera. Más allá de que alguna vez ganó un ATP, estar en cuarto de final de un Gran Slam nunca le había pasado al porteño. Si gana este partido, como te decía antes, se enfrentaría con el vencedor del encuentro entre Sam Kerry, un estadounidense que saca muy fuerte, pero que enfrentó una sola vez a Schuermann y ganó el argentino. Y otra alternativa es el sudafricano Kevin Anderson, que la verdad, también un gigantón que saca muy fuerte, que le ganó a Schuermann las dos veces que jugaron, pero con el que también el argentino puede soñar con dar un bantacazo. Así que tendrá que ir paso a paso, como diríamos, hasta Samerlo, pero con mucha ilusión seguramente. Bueno, con esa misma ilusión uno dice, sin comprar absolutamente nada, que la posibilidad de una final argentina está dentro de la regla de juego, digamos. No sabemos si se va a dar o no se va a dar una final del potro Schuermann, pero cruzamos los dedos, ¿no? Mirá, te digo, por el lado de Schuermann es difícil porque nunca estuvo en esta instancia y eso obviamente le pone un condimento extra. Tampoco es muy habitual para Sam Kerry, Anderson o Carreño estar en semifinales de un Gran Slam, así que el tiro puede salir para cualquier lado ahí. El tema es que del potro tendría que, en ese caso, si se diera la lógica, ganarle. Primero a Federer y después a Nadal. Por eso. Pero bueno. No es imposible, claro. Están las posibilidades. Pero está bien complicado. Bueno, Gerardo, después vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la selección, de Sampaoli, del partido de esta noche, de la tabla de posiciones, de los rivales, de quién juega con quién. Digo, vamos a hacer un poquitito de matematicología, en todo caso, para ver si la Argentina alcanza o no alcanza la clasificación a la Copa del Mundo del Rusia del año que viene. Te mando un abrazo, después la seguimos. Del potro era la noticia del día, está allí, entonces, en la etapa de los principales diarios, desde ya en Crónica, en El Popular y también en el diario Olé. Yo oí algo que no dije del tema de Santiago Maldonado, antes de puntear dos o tres títulos más y después irnos una pausa, es que el diario La Nación, en la etapa, publica una fotografía hasta ahora inédita, yo me imagino que la fuente es de la gendarmería, que marca el corte de los mapuches en la ruta 40, en Chubut, del 1 de agosto. Dice, fueron 48 horas de detención del 31 de julio, el 1 de agosto, con choques que derivaron en el enigma que hoy desvela al país. ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? Y esto, si bien las fotos están tomadas bastante de lejos, bueno, están reproducidas algunas de ellas en las páginas 10 y 11 del diario La Nación. Cuatro encapuchados en el medio de la ruta, tirando piedras, no se observa quiénes son. Un gendarme que está tratando de disuadir a los piqueteros, en la segunda fotografía. La agresión con piedras continúa, efectivamente se ve tirando cascotes a los que están en el fondo. Los efectivos avanzando después, con un camión de la gendarmería sobre un costado de la ruta. Negociación, dice la foto 5, un grupo de mapuches, entre ellos Fernando Guala, tras haber sido demorados por los gendarmes. Y cuando todo ha concluido, bueno, no hay reclamos por Santiago Maldonado, dice el epígrafe de la foto número 6. Y vemos que los mapuches están sacando fotos también, tratando de mantener la situación controlada desde ese punto de vista. Primeras imágenes de la gendarmería, no se ve a Santiago. Son videos a los que accedió La Nación que muestran el corte y la acción de los gendarmes. Así que habrá que verlo, porque este tema, como decía Rafael, está quedando ya como una hipótesis, en todo caso de investigación más firme, aunque todavía sin ningún tipo de pruebas, el hecho de que la gendarmería estuvo allí y el testimonio de los que dicen que a Maldonado se lo llevaron desde esa fuerza de seguridad. Bueno, les prometo para después, volvemos a la pausa, hablar un poquitito de los títulos de los diarios económicos, que son algunos de ellos bastante jugosos. Hablan de la inflación, hablan de los precios cuidados. Bueno, enseguida, después de la primera pausa, estamos de vuelta con más de esta edición 162 de Periodismo a Diario. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Si tenés un arma de fuego, la podés entregar y a cambio recibir hasta 3.000 pesos. Es 100% anónimo. No tenés que dar tu nombre ni presentar papeles. Además, el arma queda inutilizada en el acto. Informate llamando al 0800-333-72769. Participá en el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Hay niños, ancianos, familias, todos desamparados, esperando tu ayuda. Porque ellos creen en vos. Domingo 10 de septiembre, colecta nacional más por menos. Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consultá al 011-4394-2065 a colectamáspormenos arroba sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes. Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos. Pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países. Para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito de Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicitá la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. Hola, soy Verónica Magario, Intendenta de La Matanza. ¿Sabías que ahora todos los alumnos de la Escuela Pública Primaria de nuestro municipio reciben gratuitamente sus libros de texto? Ya entregamos más de 365.000 libros que aseguran una educación de calidad para todos nuestros niños. Y está pasando acá, en tu municipio. A la Escuela Mejor con Libros ya es una realidad. La Matanza avanza. Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos, deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. En la provincia de Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo. Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada, ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda cada vez mayor de energía. A través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades, ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Desde hace 50 años, Tenaris Siderka trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Para nosotros, la mayor satisfacción es que vos tengas el servicio que te mereces. Por eso trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Evesur. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin 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 I tried so not to give in I've said to myself this affair It never will go so well But why should I try to resist When, baby, I know damn well That I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, you fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time I do, just the thought of you makes me stop Before I begin, because I've got you under my skin 9 de la mañana, 42 minutos Cielo despejado en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas la temperatura, 63 el porcentaje de la humedad Para este martes el servicio meteorológico nos indica Cielo algo a parcialmente nublado durante la tarde Y una máxima de 17 grados Bueno, uno de los temas de los cuales todavía no hablamos Es la tensión que hay entre Corea del Norte y los Estados Unidos Sigue creciendo tras la bomba nuclear que detonó en profundidad Hace un par de días el régimen de Corea del Norte Estados Unidos dice que Norcorea está buscando una guerra Dice la tapa de Clarín La nación más o menos lo mismo Kim está suplicando por una guerra Impulsa en la ONU, Estados Unidos Nuevas sanciones contra Corea del Norte Y dice ámbito financiero La amenaza norcoreana divide a las grandes potencias en la ONU Recuerdan que ayer cuando hablábamos con Jorge Castro Nos comentaba que China lo que está buscando Es que Corea del Norte y Estados Unidos se sienten a negociar Siguen evidentemente desde Corea del Norte Hablando puntualmente contra Estados Unidos Y diciéndole tenemos más regalos, etcétera, etcétera En una escalada que es cuanto menos peligrosa Veremos hasta dónde la paciencia Porque aquí se juega mucho de eso Se juega mucho la sangre fría Y hasta dónde los líderes no se van a equivocar Tomando decisiones que son irreversibles Porque a esta altura Un ataque masivo de un lado o del otro Verdaderamente generaría una situación Tremenda, terrible Con réplicas que se darían en muchísimos lugares De Asia, fundamentalmente en Japón Fundamentalmente en Corea del Sur Y no podemos descontar Que también un coletazo de cualquier ataque Afecte a China Con lo cual la situación Ante un desborde Que no se negocie Diplomáticamente Sería realmente Bien, bien difícil para el mundo Crece la tensión Dice el diario El Cronista Comercial Y la ONU estudia una dura resolución Contra Corea del Norte Bueno, tema Bien, pero bien importante Este que también Marcan los diarios En la etapa de Clarín Tal como antes le comentaba La fotografía de la Nación Sobre el corte de la Ruta 40 En el Sur También tiene fotografías exclusivas Así atacaron a Esteche Sus ex compañeros Y se ve Una foto De Gustavo Carrizo Un fotógrafo del diario Este dice Esteche de rodillas Y ya sin la boina Recibe los puntazos De los agresores La boina Está marcada En el piso Caída Eso Que es marca Registrada De su figura El ex líder De Quebracho Fue herido En la marcha Por Maldonado Él hizo Él no hizo La denuncia Pero la justicia Actuará de oficio Y se observa Que tres o cuatro Personas Tienen Fierros Como yo les contaba ayer En algún caso Con punta Sacados de una obra En construcción Con los cuales Le están pegando Nada menos A quien había sido Su jefe Hasta hace unos meses Nada más Allí La situación De violencia Que se vivió En las calles El otro día Bueno, esta fotografía No deja Lugar a dudas Esto fue En la esquina De Bernardo de Irigoyen Y Avenida de Mayo Se ve inclusive A una chica Una joven Con anteojos Que está junto a él En actitud Yo diría De De Pegar una patada O algo por el estilo A los dos cuerpos caídos A Esteche Y a otro Que está con una remera De color verde Bueno Ahí está Esta otra foto Que realmente Es bien importante Les dije Que íbamos a comentar Las tapas De los diarios económicos Porque hay novedades De las cuales Quiero compartir Con ustedes El tema Inflacionario Por ejemplo Es la tapa Del diario Ámbito financiero Y también Del diario El cronista comercial Por Diversas cuestiones Ya la vamos a ver Voy a ámbito Dice Auge de créditos Complica al gobierno Para bajar la inflación Además Los privados Aumentaron Las expectativas Inflacionarias Para los próximos Dos años Unas poquitas líneas En la tapa Explican De qué se trata Marcela Se conocieron ayer Los pronósticos De los expertos Relevados Por el Banco Central REM Que muestran Un ajuste En la inflación Esperada Para 2018 Y 2019 Que ya eran Superiores A las metas Oficiales 15,7% Para 2018 Y 10,9% En 2019 También Postregaron Para octubre El recorte Esperado De las tasas De interés Pero En paralelo El boom Que vive El crédito Privado Puede conspirar Con los objetivos Antiinflacionarios Algunas líneas Están creciendo Por encima Del 67% Interanual Como Prendarios Dice Va de negocios El Banco Central Endurece La política monetaria Y las LEVAC Ahora rinden 28% Esto tiene que ver Con el tema Inflacionario Porque evidentemente Las tasas De interés Están tratando De inhibir La suba De precios En una Bajada De la etapa Va a edirse Los datos De consultoras Y las expectativas Marcan Que el proceso Inflacionario Se mantiene Justamente La etapa Del economista Otro de los diarios Que se editan En Buenos Aires Con estos temas Toma como Título principal Esperan Un IPC De 1,4 Para el último Trimestre Los analistas Consultados Por el REM Preveen Que el IPC Mostrará estabilidad De ahora Hasta fin de año Aún así Terminará el 2017 En 22% 5 puntos Por arriba De la meta Del Banco Central También El cronista Comercial Toca el tema Inflacionario Para ellos Que levantan Una información De economía Y regiones También Fue de 1,4% Y En general Sacan un promedio De 1,5 Dice Inflación de agosto Cerró en torno A 1,5 Con precios De alimentos Duros De bajar Justamente Sobre los alimentos El cronista En su título Principal Marca Que negocian Extender El plan De precios Cuidados Con un aumento Promedio De 2% Las empresas Resisten Dice La bajada De ese título Pero el gobierno Apunta a prorrogar El programa Hasta el 6 De enero Y lo cuenta De esta manera Con las elecciones De por medio Y un consumo Masivo Que recién Comienza a dar Señales De recuperación El gobierno Resolvió Prorrogar Mañana El plan Por otros 4 meses Con un aumento Promedio En los precios Que no superaría El 3% Pese al pedido Oficial Algunas compañías Negocian Contrarreloj Su permanencia En el programa Ya que Aducen Que no le cierran Los números Por la suba De costos Actualmente El plan Contempla 456 Productos Justamente El tema Inflacionario Es uno De los que Tienen Vilo A la CGT Y si bien La prensa No es un Diario económico Toca el tema De la CGT De la posibilidad De un paro Etcétera Etcétera Fundamentalmente Por este tema De los precios En su portada Sin embargo El título Es bastante Contemporizador Sigue el diálogo Dice Tras la movilización Del pasado 22 de agosto Los triunviros Se refiere A Juan Carlos Schmidt A Héctor Daer Y a Carlos Acuña Que ayer estuvieron reunidos En la sede De UPCN Dice que los triunviros Mantuvieron una reunión Con el ministro Triaca Y pusieron en duda La posibilidad De un paro Antes de fin de año Así que por allí El tema Estaría En todo caso Buscando Algún tipo De distancia Por este lado Van los diarios Económicos No hay mucho En materia económica Y evidentemente Toda la gran Información Hoy se centra En la política En el aprovechamiento Que se está tratando De hacer Del caso Maldonado En muchísima Miseria Por parte De las declaraciones De algunos políticos Y también En mucho Hermetismo Por el lado Del gobierno Que no Si bien Uno sabe Que se está Investigando No admite Todavía Que la gendarmería Pudo haber tenido Algo que ver En esta cuestión Así que allí Están Los tironeos Que hasta ahora Por suerte No tienen Una repercusión Mayor en la economía La economía Viene con los problemas De antes Y esto Por ahora No la afecta Nos vamos a hacer Una tanda 9 y 53 minutos Con todos Los diarios Ya arriba de la mesa Y con lo principal Por saber Ya comentado Pero Hay muchas cosas más Le prometí antes Cuando hablaba con Rafael Hablar Contarles algo Del caso de Anaí Benítez Que hubo novedades Bueno Lo hacemos después de la pausa Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo A todos los medios Periodismo a diario Por Ecomedios Llega más rápido A tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Podés volar A cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa Sujeto a cantidad de puntos Disponibles Y disponibilidad Algunos destinos Pueden requerir pasaporte Y visa a cargo del turista No incluso impuestos La responsabilidad por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago En Arcor creemos que el mundo De los integrantes de avira Del banco de distribución Llegás a tu casa En vivo Series y mucho más HIDARCA trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación, como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Para nosotros, la mayor satisfacción es responder a todas tus consultas con rapidez y eficacia. Por eso habilitamos más canales de atención para estar a tu disposición las 24 horas, los 365 días del año. Eresur. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal, que llegará el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Personalmente creo, que todo esto es una locura. El que llevará tu vida, el que llevará tu vida, a donde quiere que estés. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Ahí está, la hora 10, en punto. Bien. En todo el país, nosotros seguimos en Ecomedios, en AM1220, en Periodismo a Diario. Todavía tenemos el registro de las 9, en Buenos Aires el cielo está despejado, 10 grados, 8 décimas la temperatura, 63 el porcentaje de la humedad. La máxima pronosticada, la máxima pronosticada para hoy es de 17 grados. Después vamos a ver cómo va a estar el tiempo, la hora del partido, para todos los que van a la cancha, para saber cómo tienen que ir. Estaría muy bien hablar, porque sé que Gerardo va a ir a la cancha. Ah, bueno, bueno. Ahora se lo vamos a preguntar, pero va a ir a trabajar, ¿no? Pero de paso, después mañana nos va a contar in situ que es lo que se vivió en la cancha de River, con todas las alternativas de un rival que luce al menos acomodado para lo que necesita la selección argentina. Veremos si finalmente puede funcionar la selección y darle un triunfo, yo no digo, tiene que ser muy holgado, pero por lo menos un triunfo cómodo que asegure acercarse a la clasificación. Bueno, de los números, de las tablas y de aquel viejo comentario que uno siempre hace, los rivales también juegan, le pregunto a Gerardo Puig, porque hoy va a haber, si no me equivoco, Gerardo, serán cinco partidos por eliminatorias en Sudamérica, ¿no? Exactamente, con algunos encuentros bien interesantes, y la Argentina, el equipo de San Paolo y Hugo, con una chance realmente importante, porque obviamente que en el fútbol pueden pasar un montón de cosas, y en muchos casos la lógica no se hace presente en los resultados, pero si se diera la lógica jugando con eso... Ah, pero la lógica de la radio es distinta. Lo tratamos de recuperar a Gerardo. A veces estas cosas suceden. ¿Viste? ¿Te acordás de tu Sam? Sí, puede fallar. Bueno, en radio suele fallar. Pero lo tenemos nuevamente. Ahí está. A ver, Gerardo, ¿qué decías? Sí, te decía que la lógica a veces no se da en el fútbol, pero en esta oportunidad, si jugamos a especular un poquito con algunos resultados que a priori podríamos denominar lógicos, la Argentina podría quedar segundo en la tabla de eliminatorias. Y hoy está quinto, porque, mirá, en este momento, la Argentina está en el puesto de repechaje, como lo habíamos marcado, con 23 puntos, tiene un gol menos en lo que es la diferencia con Chile, que es el último de los que estaría clasificando de manera directa. Después, para adelante tenés a Uruguay con 24, y a Colombia con 25, que está segundo. Es decir, la Argentina, con un hipotético triunfo, podría pasar la línea de Colombia. Es decir, si Brasil le gana a Colombia, y Argentina le gana a Venezuela, Argentina supera a Colombia. Exactamente. Y además tenés que Uruguay visita a Paraguay y que Chile va a jugar a la altura de Bolivia frente al conjunto boliviano. Es decir, es imposible que, digamos, es factible que a Chile le cueste ganarle a Bolivia en La Paz. Sí, claro. Es posible que a Uruguay se le complique para sumar de a tres frente a un Paraguay que viene entonado porque superó a Chile como visitante. Sí, obviamente. Ni hablar a Colombia superar a Brasil, más allá de que sea local, teniendo en cuenta que el equipo de Titega ganó nueve partidos en fila. Así que, en ese escenario, te diría, el que tiene más chances de ganar es la Argentina, porque juega frente al último de la eliminatoria. Y, bueno, podría meterse en una situación, no te digo cómoda desde los puntos, porque obviamente está todo muy apretado, pero si tenemos en cuenta, Hugo, que la Argentina en la próxima doble fecha va a jugar nuevamente como local frente a Perú, podría allanarse bastante el camino. Así que hay que esperar. En la fecha pasada los resultados ayudaron a la Argentina, más allá de que no pudo ganarle a Uruguay. Habrá que ver si en esta se da lo mismo y la suerte de la Argentina es consiguiendo los tres puntos lógicos, te diría, frente a Venezuela en el Monumental. Bueno, marcamos Argentina-Venezuela, vos dijiste Colombia-Brasil, también dijiste Paraguay-Uruguay, y también Bolivia-Chile, y queda Ecuador-Perú, ¿no es cierto? Ecuador-Perú, exactamente. Ecuador que también está muy cerquita, Perú quizás jugándose una de sus últimas posibilidades para meterse en la discusión por al menos llegar a puestos de repechaje, pero va a ser una fecha de eliminatoria importante, porque todos los equipos que están peleando ahí con Argentina para meterse de manera directa al Mundial, tienen partidos bravos, repito, Colombia recibiendo a Brasil, Uruguay visitando a Paraguay, y Chile siendo visitante de Bolivia en La Paz. Uruguay nunca ganó en Asunción desde que se juegan eliminatorias de este tipo, todos contra todos, desde mediados de la década del 90. Así que bueno, esperemos que hoy la cuestión no sea la excepción. Pero para que todo eso se dé favorablemente, la Argentina debe ganar, debe ganar al menos 1 a 0, y debe en todo caso cambiar la imagen. ¿Qué hace Sampaoli? ¿Qué ha hecho Sampaoli para tratar de darle un poquito más de dinámica al equipo? Contanos, por favor. Mira, mete mano en el equipo, obviamente. Tenía que hacer un cambio obligado Sampaoli, lo habíamos contado, y tenía que ver con que Gabriel Mercado llegó a la acumulación de amarillas, por lo tanto se pierde el partido en el Monumental, y su lugar lo va a ocupar Javier Mascherano. Mascherano, previo al partido con Uruguay, era la alternativa para ser líbero. Era él o Federico Facio, terminó jugando Facio, Mascherano al banco de suplentes. Ahora, como quedó conforme Sampaoli con el rendimiento de Facio, y también teniendo en cuenta que el único punta definido de Venezuela será Salomón Rondón, que es un delantero de un buen porte físico, va a mantener a Facio como líbero, y Mascherano va a jugar como stopper por derecha, una posición que conoce también muy bien porque lo ha hecho en varias oportunidades en Barcelona. Ese será el único cambio en la defensa, por el costado izquierdo estará Nicolás Otamendi. En la mitad de la cancha, el que parece que va a jugar, y todo esto digo parece porque no lo confirmó Sampaoli, y nos guiamos por lo que fue la última práctica del día de ayer en Ezeiza, será Pizarro como volante de contención. Hay un cambio en el dibujo táctico, Hugo, no va a formar un cuadrado con los dos volantes centrales, más Di María por izquierda y Lautaro Acosta, que le ganó la pulseada a Acuña, sino que va a jugar en rombo. Es decir, un volante de contención, y por delante de ese volante de contención será Pizarro, y por delante de ese volante, más cerca de lo que sería una posición de enganche, va a jugar Ever Vanega, para intentar ser un nexo más fluido con la gente de ataque, una posición que conoce bien Vanega, obviamente no es un enganche natural, a la hora de defender se va a recostar un poquito más atrás, pero cuando la Argentina tenga la pelota, intentará acercarse más a la zona de Messi, para intentar ser un socio del también Rosarino, la estrella del Barcelona. Por izquierda, como dijimos, Di María, por derecha Lautaro Acosta, habrá que ver cuál es la posición de Dybala, que puede llegar a estar recostado por la izquierda, no en la misma posición que Di María, quizás más cerquita del centro, para jugar y ser una suerte de socio también, con eventualmente Messi y principalmente Icardi, que será el único delantero de referencia. Va a tener mucha gente de ataque, obviamente la Argentina, será importante la movilidad, esto lo ha marcado también Sampaoli, y será importante que la Argentina pueda, en pocos metros, porque seguramente va a tener a casi todo el equipo en campo rival, encontrar las alternativas para lastimar a Venezuela. Si logra romper el partido, es decir, marcar un gol y obligar a Venezuela a cambiar su libreto, me parece que ahí estará la llave para el equipo de Sampaoli. Gerardo, el partido va a ocho y media en cancha de River, quédate un minutito, que le voy a preguntar a Hugo Palamara, si hay algún operativo de seguridad, más allá de, que ya desde ya le estamos recomendando a la gente, que los que tengan que salir para zona norte, hoy a esa hora tiene que evitar la zona del bajo. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Así es, a partir de las 15, entonces va a comenzar el operativo de seguridad en torno al estadio River, y se va a neutralizar la circulación en esa zona, así que, por supuesto, eviten ese sector, por ejemplo, comprendido el perímetro por Figueroa Alcorta, Udaondo, de Libertador y Monroes, bueno, toda la zona que queda en ese perímetro va a quedar neutralizada, barrio de River, como habitualmente se lo conoce, ¿no? Ok. Recuerden, asimismo, que hay demora, ya esto tiene que ver con el caudal todavía, el ahora, en camino del Buen Aire, a metros del empalme con acceso norte, hay un camión detenido por avería mecánica, y sigue la marcha lenta también en el Bajo Porteño, donde se están realizando diferentes obras, por ejemplo, en Leandro Enalén, entre Córdoba y Paraguay hacia el norte, y también sigue la construcción del Paseo del Bajo, que genera retrasos en Huergo, Madeo, Libertador, Ramos, Mejía, toda la zona de Madero y también de Retiro. En cuanto a los servicios, al menos por ahora, trenes, subtes y premetro, de acuerdo a sus cronogramas, y por último, Hugo, hablando de servicios, el día 9 comienza la construcción del viaducto Mitre, ramal Retiro Tigre, va a tener 4 kilómetros de extensión entre Palermo y Núñez, entre las estaciones Dorrego y Congreso, va a correr aproximadamente a 5 metros 20 de altura, se van a eliminar 8 pasos a nivel o 8 barreras, se crean 2 nuevas estaciones en altura, y se estima que una vez concluida la obra, aproximadamente en el 2019, 2 años, va a reducir el tiempo de viaje, entre formación e información, aproximadamente a 3 minutos. Bueno, tendremos que cruzar los dedos para que eso se dé, pero en algún momento hay que hacerlas las obras, así que ojalá que se termine rapidito. Te mando un abrazo, te agradezco la información, y bueno, recordamos que a la hora de salir, evitar el libertador, Figueroa Alcorta, y el bajo, para irse hacia el norte. Un gran abrazo. Un abrazo, Hugo, hasta mañana. Bueno, ahí estamos con Hugo Palamara. ¿Y cómo vas a llegar vos a la cancha de River, Gerardo? Bueno, esperemos que el remisero asignado para la ocasión, que te imaginarás que lo conoces Oscar, tenga la habilidad, que no dudo que así será para encontrar la manera de llegar de manera fluida, igual nosotros vamos a ir con tiempo, así que no creo que tengamos problemas. Tiene camiseta roja ese muchacho. Sí, vamos a tratar de que la esconda, ¿no? Bueno, sí, seguro. Gerardo, ¿algo más para decir de la selección argentina? Mira, lo más importante, y esto lo marcó también Sampaoli, ¿qué será lo más importante? Ni que no lo quiso decir Sampaoli. ¿Qué habrá dicho Sampaoli? No, no le va a decir. Bueno, enseguida lo recuperamos vía Skype, estaba saliendo bárbara la llamada con Gerardo, y parecía que lo teníamos aquí en el estudio. Te tengo nuevamente, ¿qué decía Sampaoli? Te decía que Sampaoli decía que lo importante era conseguir un gol rápido para romper el partido, y evitar que se convierta en una tortura por la presión de la gente. Uno imagina que con algunos futbolistas puntualmente, la Argentina puede llegar a perder la paciencia el hincha más rápido de lo habitual si no se consigue abrir el marcador en los primeros minutos. Así que por el bien del equipo me parece que será importante atacar y ser efectivo, sobre todo para romper los planes iniciales de Venezuela que evidentemente serán defenderse muy cerquita de su arco. Muy bien, después la seguimos Gerardo. Ya de los dos temas deportivos del día, ya hemos hablado del tenis, hemos hablado del fútbol, por ahí nos queda alguna cosita más de Copa Argentina, resultados, etcétera, pero lo abordamos dentro de un rato porque me voy a una nota, me voy a la ciudad de San Miguel de Tucumán, allí voy a tomar contacto con Sebastián Weisgris, que es economista y además especialista en monitoreo e inclusión social de UNICEF Argentina. ¿Y por qué a Tucumán? Porque allí se está haciendo un seminario internacional de UNICEF y le vamos a preguntar a Sebastián de qué trata. ¿Cómo te va, Sebastián? Hugo Grimaldi aquí en Buenos Aires, en Ecomedios. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Hugo. Un placer y gracias por el llamado. Bueno, contanos quiénes están reunidos allí y qué temas están tratando. Bueno, ya, hicimos una, estamos haciendo un seminario, un seminario efectivamente con muchos invitados, tanto a nivel de afuera como del país, expertos en la temática de medición de la pobreza. Uno de los temas que tenemos en Argentina, bueno, además de todavía los niveles elevados de pobreza y pobreza infantil en particular, uno de los temas que tenemos que trabajar y que tenemos que modificar es la forma de la medición de la pobreza. En gran parte de los países la pobreza ya no es medida solamente a través de, digamos, como la medimos en Argentina, es decir, a través de una canasta básica, esto que se conoce como la pobreza monetaria, un determinado porcentaje de la población que está por encima, por debajo de una línea de pobreza o una línea de indigencia, sino que las mediciones apuntan a contar con medidas más de carácter multidimensional que tengan en cuenta, además de los ingresos, factores como, por ejemplo, el acceso a diferentes bienes y servicios que son centrales para el desarrollo de los niños y de las propias personas, como por ejemplo, el acceso a la educación, el vivir en un entorno adecuado, el acceso a agua potable, saneamiento, etcétera, etcétera. ¿La UCA hace una encuesta estructural de ese tipo? ¿Es lo único que creo que hay en la Argentina o ustedes también aportan? Nosotros hicimos algunos estudios, efectivamente la UCA también viene realizando algunos estudios. El tema de fondo es que, más allá de diferentes esfuerzos que se vienen realizando, en la mayoría de los países esto tiene que ser parte del sistema estadístico nacional, es decir, solamente el sistema estadístico nacional, y con esto me refiero al INDEC y a las direcciones provinciales de estadística, tienen la efectiva capacidad para poder realizar encuestas mucho más grandes, mucho más masivas, que te den, digamos, una información mucho más acertada de cuál es la situación de la pobreza, con lo cual, digamos, el trabajo de la UCA, el trabajo que viene realizando UNICEF y algunas otras organizaciones, quizás son el puntapié, pero es necesario que estos datos sean oficiales, que estos datos sean claramente incontrastables, y que además después permitan tomar, obviamente, decisiones de política, ¿no? Claro. Ahora, ¿ustedes lo han hablado con Dodesca, esto? Lo estamos hablando, de hecho está participando gente del INDEC, pero bueno, todavía cuesta, entendemos que todavía cuesta que, digamos, que lo vean como una prioridad, es decir, uno ve que la prioridad efectivamente es intentar bajar los niveles de pobreza, pero estamos intentando bajar los niveles de pobreza con medidas que, digo, al menos a través de mediciones que no son las adecuadas, entonces, estamos ahí en un proceso de lento convencimiento, de que, mostrando, digamos, en este seminario en Tucumán, están los expertos a nivel global más relevantes sobre este tema, y un poco también es para que los puedan escuchar y les cuenten un poco otras experiencias. ¿Y por ejemplo de qué países, Sebastián? Mirá, la mayoría de los países de América Latina, todos ya tienen mediciones multidimensionales de pobreza, Uruguay, Chile, México, todos los países de Centroamérica, Colombia, Perú, digamos, nadie, no es que, no sé, nadie, los países siguen teniendo una medición monetaria, pero al mismo tiempo, tienen una medición rutinaria multidimensional. Y esa medición multidimensional rutinaria, es decir, dos veces al año, son producidas por el propio Estado, ¿no? Son utilizados, quizás nosotros tuvimos determinados tiempos donde, bueno, la falta de estadísticas y la falta de datos generó que, obviamente, bueno, estudios como la UCA sean la referencia o algunos estudios que hicimos en el UNICEF, pero nuestro objetivo es que para que haya políticas adecuadas tiene que haber mediciones adecuadas, y que estas mediciones permitan, digamos, el foco que es que tengamos planes y tengamos políticas diseñadas para poder bajar los niveles de pobreza. Claro. Cuando ustedes hablan de niñez, ¿suman a los adolescentes también? Sí, sumamos a los adolescentes porque hoy por hoy son, digamos, hasta hace algún tiempo, la primera infancia era quizás el grupo, sigue siendo un grupo bastante, digamos, vulnerable, pero hoy los adolescentes están en situación todavía de mayor vulnerabilidad, con niveles de pobreza superiores a los de la primera infancia. Por eso ese dato que mencionas es muy interesante. Sí, porque, digo, vos sabés que el adolescente es carne de droga, sobre todo si no tiene educación, y en todo caso no solamente lo aprovechan como consumidor, sino también en otra explotación, que es el hecho que puedan distribuir, etcétera, etcétera, y efectivamente a mayor pobreza, más vulnerabilidad, ¿no? La adolescencia es una etapa maravillosa, pero también es una etapa que obviamente nos impone un montón de desafíos, se imponen muchos desafíos a aquellos que realizan políticas públicas. Efectivamente el tema del consumo problemático, el tema de la cantidad de adolescentes, hoy aproximadamente hay 500.000 adolescentes que están fuera de la escuela, y cuando pasan a edades más grandes se los conoce como estos ninis, pero que tampoco son ninis, sino digamos gran parte de estos ninis son muchas chicas que en realidad realizan trabajos no remunerados, pero que abandonaron tempranamente los estudios, el embarazo adolescente, y la falta, el embarazo adolescente en realidad no es pobreza, pero sí la falta de acceso a servicios integrales de salud, de educación sexual, son varios los factores, el sobrepeso en adolescentes, el suicidio, las tasas de suicidio que están en aumento, la adolescencia, así como es una etapa que te mencionaba, quizás unas mejores etapas en la vida de las personas, lamentablemente en sectores que están en situación de vulnerabilidad, es una etapa que se puede transformar en algo muy complejo. ¿Va a salir algún documento o algo formal allí de la reunión, o simplemente sirve para intercambiar? No, 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 desde UNICEF digamos todas estas reuniones las hacemos justamente para tener un documento con recomendaciones, y esas recomendaciones van a ser distribuidas al gobierno, al INDEC, a aquellos organismos que tienen capacidad de generar cambios, con lo cual en eso le damos mucho seguimiento, y somos muy insistentes en que esto se pueda modificar. Sebastián a los periodistas también, y yo espero una copia por favor. Bueno, excelente, con mucho gusto te vamos a mandar una. Sí, porque si uno no tiene un micrófono para difundir estas cosas, la verdad que yo me lo cuestiono, a mí me gusta hablar de la información, del día a día, etcétera, etcétera, pero también quiero ir a fondo en estas situaciones, estructurales que merecen la atención de todo el mundo, por eso era un poquito el sentido de la nota, tratar de poner un granito de arena. Excelente, y gracias por el llamado y a disposición para cuando quieras. Muy bien, gracias Sebastián, es muy amable. Hablábamos con Sebastián Weigrais, que es economista, pero especialista en monitoreo e inclusión social de UNICEF Argentina, con este seminario que se está haciendo en San Miguel de Tucumán, esperando ese documento de este intercambio que se ha dado a nivel local y a nivel sudamericano. Bueno, nos decía, con la pretensión que las autoridades, puntualmente el INDEC, comience a tomar la medición multidimensional de la pobreza como una alternativa para todo el país, y no solamente para medirlo a partir de la canasta básica, que es lo que habitualmente ocurre hoy en materia de estadísticas. La UCA tiene un excelente trabajo que hace dos veces por año, si no me equivoco, en esta materia. Me parece que necesita el Estado también ponerse las pilas al respecto para darle a las autoridades de este y de cualquier gobierno las herramientas necesarias como para que tomen buenas decisiones de inclusión en un tema realmente muy grave como es el de la pobreza infantil y adolescente. Pausa en periodismo a diario. Este tema realmente nos preocupa mucho y espero haberle transmitido esa preocupación a toda la audiencia. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? Qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conéctate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Misión Periodismo a Diario Llevarle por ecomedios todas las mañanas Todos los diarios desde el kiosco a sus oídos Cuando tu luz se apague Y pierdas la dirección Busca en un mapa nuestra situación Y si desaparece El suelo bajo tus pies Vuela entre las nubes Vuela entre las nubes Y piensa que Siempre es pronto En la calle ilusión Una puerta abierta en tu corazón Siempre es pronto En la calle ilusión He venido para recordártelo 10 de la mañana 26 minutos Ahora en Buenos Aires 12 grados Si te decimas la temperatura 60 el porcentaje de la humedad El cielo está despejado La máxima pronosticada para hoy Recordamos Es de 17 grados No se me escape Pronostique señora Pronostique Mañana Pasado Viernes Sábado Hasta cuando pueda Hasta cuando puedo Pero alguien me contó Que por ahí tenemos lluvia Antes del fin de semana Sí, sí, sí Te contaron bien Lo dice el servicio meteorológico Para mañana Primero vamos a decir Habíamos prometido Cómo va a estar el tiempo En la hora del partido Ahí está, dale Sí La temperatura va a ser agradable Como la de ahora Pero va a estar mayormente nublado El cielo Bien Y va a haber bastante viento Va a ser del sector este No sé si eso influye En el desarrollo del juego Si se favorece uno Hubo otro equipo Se verá Se verá Se verá Pero va a haber bastante viento Mañana miércoles 10 de mínima Con cielo parcialmente nublado Han nublado durante la mañana Tiempo desmejorando Hacia la noche La máxima para el miércoles Es de 18 Y las lluvias llegarían El día jueves Ah, viste Por la mañana Con 13 de mínima 18 de máxima Y tiempo inestable todavía La tarde del jueves El viernes 14 de mínima 19 de máxima Con nubosidad variable E inestabilidad El viernes no se habla de lluvia Otras aplicaciones Dicen que no va a llover el jueves Pero si el fin de semana Hugo Si, yo he visto un pronóstico extendido De una empresa internacional Así es Que habla de jueves Jueves Sábado, domingo, lunes Sábado y domingo seguro lluvia Nosotros No Frenamos ahí el viernes Con el servicio meteorológico Claro, claro Nosotros nos basamos En el servicio meteorológico nacional Donde indica lluvia La mañana del jueves E inestabilidad La tarde de ese día Y después inestable el viernes Muy bien Y hasta ahí llega el extendido Siempre que llueve Está lindo para meterse en un cine Sí, claro Y sobre todo el jueves Que es día de estreno Claro, yo para darle el pase a Julieta Y sacarme el problema de encima ¿Cómo te va, Julieta? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo andan? Bueno Tenemos la posibilidad De tener festivales Tenemos no solamente estrenos esta semana Y muchos muy buenos ¿Pero acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires Hay estrenos de Tenemos los estrenos comerciales Por un lado De los festivales Y también festivales acá en Buenos Aires Ahora te cuento un poquito Pero aparte los estrenos comerciales Y los festivales También hay estrenos en el Malva En el Centro Cultural Recoleta Que van a valer mucho la pena Lo vamos a estar comentando Si por ejemplo Les voy adelantando una película Que vi ayer Un documental Que realmente Para los amantes De la pintura Del arte Se las recomiendo Se llama El bosque El bosco El jardín de los sueños Es una Fueron los años Del tríptico Del bosco Claro Este año se proyectó En un ciclo En la asociación Amigos En el Museo de Bellas Artes Hubo un ciclo especial A principio de año Sobre cine y pintura Y dentro de la programación Se proyectaba Esta película Que fue realizada Junto con el apoyo Del Museo del Prado Por supuesto Y fue una película La cual se habló mucho En España Yo cuando estuve El año pasado en Madrid Había una exposición Del bosco Quise irla a ver Y había una cola Tremenda En el Prado Que tuve que desistir Bueno Vamos a hablar De este documental En detalle En esta semana Que se va a poder ver En muchos cines En varios cines Quizás no tanto En los complejos Multisales Pero si en muchísimos cines De la Ciudad de Buenos Aires Se lo vamos a estar comentando Pero bueno Volviendo un poquito A la idea inicial De esta salida Te cuento un poco Hugo Que este mes Hay muchísimos festivales Como bien decías Paso mañana Comienza el festival Han Cine Que es un festival Dedicado al cine coreano Interesantísima programación Si Parece raro Pero de vez en cuando Están llegando películas coreanas Recordemos Por ejemplo Tren a Busan El año pasado Que realmente Vienen y pisan fuerte Y llevan Y realmente atraen Mucho público Porque no solamente Nos muestra algo distinto Nos permite viajar Por otros lados Por otras estéticas también Sino que hay una conexión Concreta con el público Que la va a buscar Y evidentemente El boca a boca Funciona también El festival Comienza pasado mañana Se va a poder ver En Cinemark Palermo Y se van a ver películas De directores Que fueron muy bien recibidos Acá como el caso De Park Chan-Wok Que fue el realizador De All Boy Mira No me acuerdo Que fue una Sí, un director Que en el Bafisi Muchas veces Se proyectan sus películas Después se estrenan comercialmente Y funcionan muy bien También una de las películas La película de este director Que se va a proyectar Es La Doncella La cual quizás Es una de las que más Expectativas hay Lo mismo que con la película Misión Secreta Que es una película De acción realizada Por las dos Coreas Así que bueno Interesante Justo ahora Para darse una vueltita Por el Cinemark Palermo Y ver un poco La programación Se van a proyectar Como más de 10 películas Alrededor de 15 películas En distintos horarios Vale la pena Vale la pena La entrada es de 80 pesos Bastante más barata De lo que está La entrada regular Casi la mitad De la entrada regular Al cine Así que no se la pierdan Esa película Que vos estás contando De las dos Coreas Sí, no la vi Ah, no, no Pero yo había leído hace poco O vos la comentaste De una persona Que estaba en la frontera No, esa es otra película Esa es otra Sí, sí, sí Qué bueno Qué bueno que la trajiste Se llamaba La Red Ah, claro Que quedaba en el medio De las dos Coreas En un río Y bueno Y era acusado Y sospechado De ambos lados Pobre pescador Que se le trabó De ultra actualidad Ah, ahí está Ah, entonces vos la comentaste Y no está dentro De este festival No, no, no No se proyecta Las películas que se van a proyectar No se estrenaron acá Comercialmente Al contrario Son todos preestrenos Y todas películas Que realmente Vale la pena acercarse Bueno, festival de cine coreano Han Cine En el Cinemark Palermo Y no es el único festival De este mes Y a poquito Los vamos a ir transitando Y vamos a ir hablando Más en detalle Pero te cuento Que acaba de terminar Durante este fin de semana Fue la apertura Del Festival de Cine Las Alturas En Jujuy Por ejemplo Un festival muy esperado Por la gente del lugar La gente que está por ahí Lo mismo que el Festival de Pergamino Que comenzó Que comienza el 13 de septiembre Y hasta el 17 También va a estar El Festival Internacional De Cine de Comedia Fan Cinema Del 21 al 24 de septiembre En el Museo del Mar Qué ganas de irme Un fin de semana A Mar del Plata Haber solamente comedias Claro Que es un género Que ya A mí lo hemos comentado En otras oportunidades A mí me gusta muchísimo Y si son buenas Uno la pasa realmente muy bien Después Entre el 14 y el 20 de septiembre Va a ser el turno Del Festival de Cine de Cine Alemán En su edición número 17 Me ponen la piel de gallina Porque yo fui a la primera Y era adulta También el Festival Internacional De Cine Árabe Que comenzó el día de ayer Y va a tener proyecciones Hasta el 13 de septiembre Este Festival Latino Árabe Realmente se los recomiendo Hace poquito comentamos Una película El Amante No sé si recuerdan Sí, sí, sí Me acuerdo Y realmente es una posibilidad De viajar De meternos en otra En otra sociedad Completamente diferente En otra cultura No vista como otro Sino sumergirnos Dentro de estas producciones Así que se las recomiendo Las sedes del Festival Latino Árabe Que están proyectando películas En este momento Son el Cine Gaumont El Paseo de la Plaza Y la Alianza Francesa No se lo pierdan También La octava edición Del Festival Internacional De Cine Migrante Del 12 al 20 de septiembre También interesantísimo Vamos a estar comentándolo Y no solamente esto Sino que hay más festivales Durante este mes Como por ejemplo El Patagonia Eco Film Fest Que es el segundo festival Internacional de Cine Ambiental De la Patagonia Hace poquito comentamos El Green Film Fest Que estaba también En el Cinemar Palermo Con películas Con temáticas Que tenían que ver Con la cuestión ambiental Y este tiene que ver Con la Patagonia No solamente con Con la cuestión ambiental Es el primer El segundo festival Que se realiza En este lugar Por último También se va a realizar Durante este mes El Festival Latinoamericano De Video En Rosario También con producciones Muy convocantes Y lo mismo Que hay una convocatoria Que también vamos a estar hablando Que es un festival De Cine Drone Que está cerrando La convocatoria En estos días Vamos a estar comentándola El festival se va a realizar En noviembre La convocatoria Que está cerrando En estos días Que son todas películas Que de alguna manera Claro Juegan de forma dramática Estética Documental Testimonial Como quieras Pero filmadas A través de drones En algún momento Del film Ah En algún momento Del film No tiene por qué Ser enteramente Filmada con drones Así que bueno Vamos a estar comentando Estos festivales Bueno No se pierdan En lo inmediato Festival latino árabe En este momento Y hasta el 13 Comenzó el 4 Ayer Hasta el 13 de septiembre Y el festival De cine coreano Han Cine Que comienza Pasado mañana Así que bueno No se pierdan Estas películas Y si hacemos a tiempo Hugo te cuento Un poquitito Bueno un rato Sobre la taquilla Dale En un ratito Me contás sobre la taquilla Antes de cerrar el programa Porque yo le prometí A los oyentes Hace un rato Hablar del caso Anahí Así Digo Hemos querido Hoy Por tomar contacto Con algunas de las fiscales No están haciendo Declaraciones a la prensa Pero ayer Hubo una novedad Bastante importante Que Se los Imputó A A los dos Que están detenidos Por la muerte De Anahí Uno de ellos Este De apellido Villalba Estoy buscando el nombre Marcelo Villalba Ya había tenido Un antecedente Marcelo Villalba Era el papá Del nene Que tenía el celular Se acuerdan Que la policía Arrastró el celular Lo encontró Con otro chip Y el pibe Dijo Me lo dio mi papá Y el hombre Villalba Dijo Me lo Lo encontré En la calle Como tenía Como tenía antecedentes Cosa que nos enteramos Recién ayer Villalba De haber manoseado A una mujer policía Aquí en el centro porteño Hace unos tres meses La Policía hizo La mujer hizo La Denuncia Después Se lo declaró Inimputable A Villalba Porque dice Que no comprendía Las acciones Que Que hacía Por una cuestión Psiquiátrica Etcétera Etcétera Y lo dejaron En libertad Bueno Este señor Había quedado preso Se comprobó Hace tres Cuatro días Que quedaron Huellas de ADN De él En el cuerpo De Anaí Benítez Y por lo tanto Pasó a ser Un imputado Directamente Y procesado Por esta causa Pero tampoco Se lo dejó libre A Marcos Bazán Que era el dueño De la casilla Que estaba cerca Del lugar Donde la encontraron Enterrada Anaí Benítez Y por qué motivo Porque hay una serie De De Whatsapp De Bazán Poniéndose en contacto Con otras personas Aparentemente Por cuestiones de drogas Y Se supo que Bazán Trabaja en el hospital Gandulfo En Lomas de Zamora Por lo cual También se presume Que podía Tener acceso A la droga Que se le encontró A Anaí Este En su cuerpo Que habría sido En todo caso La que Le inhibió Cualquier defensa Recuerdan que La semana pasada Contó Rafael Saralegui Aquí Que no tenía Huellas Defensivas De haber resistido Este Una violación O algo por el estilo Porque se presume Que estaba dopada Y entonces Este Bazán Podría ser El proveedor De la droga Que la dejó A la chica Sin respuesta Así que Los dos Están en este momento Allí En el ojo De la tormenta En materia judicial A uno Seguramente Se lo va a declarar Como el autor material Y el otro Probablemente En cubrimiento Pero Se están haciendo Todavía Las pericias Del caso Y después Surge En el caso De Villalba Este La historia De parte De la policía Que lo Que lo Este Que lo denunció Yo le dije A la fiscal Y al juez Dice Katia Silva Una persona Que no logra Condener la pulsión En la esquina De Juncal Y Pellegrini A las 12 del mediodía La Le puso una mano Sobre la cola Eso es lo que Ella declara ¿Qué haría Con una niña? Se pregunta Así que Este También se queja Del modo En que Lo manejó En ese momento El juez de instrucción Y la fiscal La defensora Que asistía El imputado Dice Katia Prácticamente No necesitó hablar Porque quien mejor Lo defendió Fue la fiscal Que se opuso A que se solicitaran Las filmaciones Por las cámaras De seguridad Por considerarlas Super abundantes Dada la flagrancia Pero después Hicieron caer El trámite de flagrancia Y lo convirtieron En un Trámite Normal Le hicieron Un peritaje Psiquiátrico Y dio Lo que yo Le comenté Hace un ratito Que Era Inimputable Por lo cual Ahora se especula Que en este Otro caso Podría utilizarse Eso Como antecedente Para también Declararlo Inimputable En el caso De Anaí Así que Un tema Que ha tenido Toda esta derivación Donde Está jugando Evidentemente Una reincidencia De un abusador Con lo cual Vuelve a salir A la luz Toda esta historia Legislativa De tener un registro Donde Donde Queden Las personas Que han tenido Casos de abuso Allí como Para buscar Antecedentes Supongo yo Con el ADN Etcétera Etcétera Así que Habrá que Habrá que ver Para qué lado Sale esto Pero Las dos fiscales Que están trabajando En Lomas de Zamora Que son Verónica Pérez Y Fabiola Juanatey Avanzan rápidamente En tratar De resolver El caso Bueno 10.43 Minutos No 42 Vamos a hacer La última pausa En periodismo a diario Nos queda por ahí Hablar de economía Lo haremos enseguida Con la columna De Néstor Sibona Llega Más rápido A tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Podés volar A cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar Tu viaje En quiero.com.ar Quiero requiere inscripción Previa sujeto a cantidad De puntos disponibles Y disponibilidad Algunos destinos Pueden requerir pasaporte Y visa a cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad Por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago En Arcor creemos Que el mundo Necesita más momentos mágicos Por eso llevamos Nuestros productos A más de 120 países Para que millones de personas Los disfruten En todo el mundo Arcor Alimentando momentos mágicos Un seguro de vida Te permite disfrutar De la tranquilidad Que solo se consigue Al saberse protegido Porque cuidará A quienes más querés Cuando vos no estés Para hacerlo Encontra tu seguro En cualquiera De las compañías Integrantes de Avira www.avira.org.ar Asociación Civil De aseguradores de vida Y retiro De la República Argentina Ciudad de los Pymes Es el nuevo crédito Del Ciudad Pensado para que tu empresa Crezca rápido y fácil En tres simples pasos Solicita la precalificación Remití la información Y ya estás preaprobado Con un financiamiento Hasta 3 millones de pesos Aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad Te quiere ver crecer Válido para cartera comercial Hola Soy Verónica Magario Intendenta de La Matanza ¿Sabías que ahora Todos los alumnos De la escuela pública primaria De nuestro municipio Reciben gratuitamente Sus libros de texto? Ya entregamos Más de 365 mil libros Que aseguran Una educación de calidad Para todos nuestros niños Y está pasando acá En tu municipio A la escuela mejor con libros Ya es una realidad La Matanza Avanza Tu pareja se queda dormida Sobre tu hombro A los dos minutos De empezar la serie Vos sabés que eso También está bueno Estar bien es lo primero Galeno SS Salud La educación segura La educación segura y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Desde hace 50 años Tenaris Siderca Trabaja la construcción De un sueño colectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos Un crecimiento Basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo De las personas Y las instituciones Tu ART Siempre te escucha Estamos del mismo lado Por eso Trabajemos juntos Generando escenarios Laborales Seguros Utilicemos el sistema Responsablemente Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Con más de 100 años En el mercado Ledesma es líder En los negocios De azúcar y papel Además Produce frutas Jugos Carne Granos Alcohol Y bioetanol Ledesma Una empresa Con ingenio argentino Para nosotros La mayor satisfacción Es responder A todas tus consultas Con rapidez Y eficacia Por eso Habilitamos Más canales De atención Para estar a tu disposición Las 24 horas Los 365 días del año Eresur 14 minutos faltan Para la hora 11 Cielo despejado En Buenos Aires 12 grados Siete décimas La temperatura 60 el porcentaje De la humedad Muy bien Dijimos que Vamos a hablar de economía Y lo vamos a hacer Dentro del espacio Que habitualmente Ocupa Néstor Sibona Quien todavía Lo tenemos de viaje La semana que viene Ya estará nuevamente Con nosotros Así que Hacemos la apertura comercial La economía de cada día La economía de cada día Cuando dormís Nosotros seguimos trabajando A la energía La cuidamos entre todos Eresur En Garbarino Asociación civil de aseguradores de vida Y retiro De la República Argentina Auspicia Banco Nación Buen día Hugo Grimaldi Aquí en Ecomedios ¿Cómo te va? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo andás? Buenos días Bueno Estuve mirando Un poquitito Los índices de inflación Que ustedes miden Una aclaración Metodológica Eso es solamente Capital y GBA ¿No? Sí ¿Y cómo les dio El mes pasado? Mirá En el mes pasado O sea En el mes de agosto Todavía no están Los datos suficientes Economía y regiones Le dio La inflación general 1.4% Y la inflación núcleo Que es la inflación Para que lo entiende la gente Sin tarifas Y sin frutas Y sin verduras O sea Sin los bienes estacionales Nos dio 1.8% Ahí están metidos Los alimentos Digamos Cuando uno va al supermercado Alimentos sí No frutas y verduras Alimentos Nos dio 1.2% Mensual A ver ¿Por qué te vas De 1.2% a 1.8% Por la indumentaria Por ejemplo? Por todo lo demás O sea Justamente La inflación núcleo Es el número Más importante A la hora de Mirar y analizar Qué está pasando Con la inflación Y a su vez Es el número Que desvela A El banco central ¿Por qué? Porque hace Si yo miro El segundo semestre Del 2016 La inflación núcleo Fue 1.7% Si yo miro El primer semestre Del 2017 La inflación núcleo También promedió 1.7% Y en julio También fue 1.7% Y ahora En agosto También fue 1.8% ¿Qué quiere decir esto? Que hace 14 meses Que los precios De la economía Dejando afuera Las tarifas Varían Con la misma fuerza O sea El proceso De desinflación Que tuvo lugar En el 2016 O sea Que pasamos Bajamos la inflación Del 5 mensual De abril Del 2016 Hacia el 1.3% Hacia el final de año Se abortó La inflación Dejó de bajar Y la inflación Que hay Existe Porque hay inflación No es por un problema De tarifas ¿Se entiende? Sí, sí Hay inflación Porque hay inflación Más de la tarifa Está Este La inflación núcleo Ha quedado Por encima De lo que es La inflación general Me parece que De modo invariable ¿No? Exactamente Exactamente Y ese es el problema Porque ¿Cuál es? ¿Y por qué? Yo le puedo comentar ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa? El Banco Central El año pasado Fue Muy contractivo O sea Sacaba dinero Al sacar el dinero Del mercado Logró que la inflación Baje Pero a partir de Noviembre del año pasado El Banco Central A pesar de lo que Muchos dicen En forma equivocada Paso de ser contractivo A volver a ser expansivo Hoy en la economía argentina Y ya hace muchos meses Sobra aproximadamente 8% De cantidad de dinero O sea Hay un 8% De dinero De más Del que debería haber En línea con El nivel de actividad Que tiene esta economía Entonces eso Se materializa En una suba Permanente De precios En torno a esto Que estoy comentando 1.7 1.8 Mensual De la inflación Núcleo Siempre está sobrando Más o menos Esa cantidad de pesos La inflación Siempre está siendo La que es 1.7 1.8 Ahora ¿Esos pesos Pueden haber ido al consumo? Porque yo el otro día Veía las estadísticas La recaudación Donde El IVA El IVA Este De las compras Y ventas Del movimiento Del todo Todo día No el IVA Del comercio Exterior Bueno El IVA Había tenido Un incremento Realmente bien importante ¿No? Bueno Mira Eso es un punto A dilucidar O sea Siempre acá Los que siguen La economía Se ponen ansiosos Y quieren tener Conclusiones Muy rápidas Antes de lo que Se puede tener ¿Por qué? Cuando yo miro Los números De comercio Y de consumo Mira En el primer semestre De este año El nivel de actividad Aumentó Más 1.6 Según el INDEC En forma acumulada En los primeros 6 meses El consumo Aumentó Los niveles de ventas Contra No el 2016 Contra el 2015 Me encuentro Que Ventas minoristas Está 10% abajo Venta en supermercados Está 12% abajo Y ventas Y ventas en shopping centers Está 13% abajo Todo esto Las últimas dos shoppings Y supermercados Números del INDEC Sí, 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 sí Entonces Esto que está pasando Con el IVA Uno O la FIP Pasó a ser mucho más eficiente A la hora de recaudar Y recauda Donde antes no recaudaba O Vamos a tener que seguir Estando atentos A ver si esto se mantiene Yo Creo que es un número extraño Que Dudo que se mantenga Claro Por último Diego Por supuesto que la meta De este año Ya está Ya fue Y ya El propio Tuzanegar Ya habla del 10 10-12 Para el año que viene ¿Te parece que el proceso Se puede En algún momento Comenzar a revertir Para bajar A menos del 1 mensual Que es lo que se necesita Para llegar a un 10 O un 12 Mira El punto es el siguiente Este año va a cerrar La inflación En 23% interanual Aproximadamente Sí, sí Está 6 puntos Arriba Del techo De la meta Que es 17 Para diciembre De este año ¿No? El año que viene Tendría que estar 10 Con un desvío De más menos 2 O sea puede ser Entre 8 Y 12 Para ubicarse En ese nivel Tendría que estar Como bien dijiste vos En promedio Todo el tiempo Arriba En torno al 1% 0.9 O debajo 0.9% Para que se cumple la meta ¿Sabes qué pasa? En inflación No cumplir la meta No es gratis No cumplir la meta En el 2017 Hace más complicado Cumplir la meta En el 2018 En el 2018 Eso por un lado Ahora vamos A lo más técnico Tienen que cambiar Varias cosas Importantes Para que haya Chances De cumplir la meta En el 2018 Y yo veo Que esas cosas Difícilmente No hay señales Concretas A que vayan a cambiar Primero En el presupuesto 2018 El Banco Central Debería dejar De emitir dinero Para Financiar Al tesoro Vos sabés Que en el 2017 Emitió 150 mil millones Y en el 2016 También emitió 156 mil millones O sea El plan del gobierno Es Seguir emitiendo Lo mismo La misma cantidad De plata Pero solamente Que va bajando En términos de El PBI Bueno Para mí Para que baje La inflación Ese numerito Tiene que pasar De 150 mil A cero Así Concretamente Punto número uno Hay que ver Que dice el presupuesto 2018 Al respecto Punto número dos Y esto es lo más importante A mí me parece que La utilización De la tasa de interés Para bajar la inflación Está agotada La tasa de interés Como instrumento Para bajar la inflación En Argentina Está agotada La inflación Núcleo Justamente En torno a 1.7 1.8 Hace 14 meses Lo que está mostrando Es que El manejo De la tasa de interés Y subir la tasa De interés Emitiendo pesos Para financiar El tesoro Emitiendo pesos Para comprar Los dólares De la deuda Del gobierno Con estas dos cosas Al mismo tiempo Está agotada Como instrumento Para bajar La inflación Entonces ¿Qué pasa? Este dinero Que está De más En el mercado Que Debe ser sacado Para que Tenga chance De bajar De bajar la inflación Tiene que ser Absorbido Por El Ministerio De Finanzas De Caputo El Ministerio De Finanzas Tendría que emitir Un bono A largo plazo En dólares Pero que Se suscriba En pesos En forma Voluntaria Y Absorber el dinero Y con ese dinero Cancelar La deuda Que Tiene El tesoro Con el Banco Central O sea Borrarle Al Banco Central Los papelitos De colores Que le dejó El kirchnerismo ¿Entiendes? Bueno Estas dos cosas Que se logra Primero Sacar el dinero Del mercado Este que sobra Que no deja Que baje la inflación Segundo Como lo saca El Ministerio De Finanzas De Caputo Lo saca Sin obligar Al Banco Central A mover la tasa De interés Que como instrumento Está agotado Tercero Le mejora El balance Al Banco Central Le saca Los papelitos De colores Esos dibujitos Que le dejó El kirchnerismo Que Le arruinan Al balance Le arruinan El patrimonio neto Al Banco Central ¿Qué logra Con esto? Logra Que el Banco Central Este más añado Logra Que entonces Facilitarle La política monetaria Al Banco Central Que la política monetaria Del Banco Central Sea más creíble Devolviéndole Potencia A la tasa De interés Como instrumento De política económica Que hoy La ha perdido Diego Mira Tengo un montón De repreguntas Para hacerte Y además pedirte También algunas aclaraciones No, pero Son las once Y tengo que entregar El programa Si no te parece mal En la semana La seguimos Y arrancamos Desde acá Dale, arrancamos Desde acá Me llamas en la semana Dale, dale Dame Un par de Mañana o pasado Porque hoy Ya se acabó El programa Un gran abrazo Un gran abrazo Hasta luego Diego Giacomini Entonces Director de Economía y Regiones Profesor de la UBA Con una idea Que obviamente Pretende Que el Banco Central Y las autoridades económicas Pongan en marcha Para tratar De frenar Esta inflación Que para él No se resuelve Si no es de esta forma Cerremos la Columna de Néstor Y ya con Carlos Clerici En el estudio Nos vamos A hacer el pase Y nos vamos Dale Auspiciaron Economía apta Para todo público Con Néstor Sibona Garbarino Garantía de Confianza Avira Edesur Asociación de Aseguradores De Vida Y Retiro De la República Argentina Unión Aseguradora De Riesgos Del Trabajo Auspició Banco Nación El banco de las pymes Del campo De los jubilados De los jóvenes De los emprendedores De los que quieren cumplir Sus proyectos Banco Nación Un banco presente Junto a todos Los argentinos Bueno, once de la mañana Solo me voy Con Gerardo Puig Para que me recuerde Horario del partido Y la formación Y chau Dale Ocho y media de la noche Para el comienzo Del partido Entre la Argentina Y Venezuela No lo confirmó San Paoli Pero Romero Va a ser el arquero Mascherano Facio Y Otamendi La línea de fondo Volante de contención Guido Pizarro Un poquito más adelante Vanega Por izquierda Di María Por derecha Lautaro Acosta El tridente de ataque Ojalá que tenga mejor suerte Que con Uruguay Messi Icardi Dybala Los elegidos por el entrenador Argentino Muy cortito también Se acaba de confirmar El equipo de Copa Davis Para enfrentar a Kazajistán En el repechaje Del 15 al 17 de septiembre Hugo Luis Orzanic Diego Schuermann Y Guido Pela Los inglistas Lógico Andrés Molteni Y Máximo González Los doblistas Los experimentados En esta especialidad Que es el dobles Después de la baja De Del Potro Mayer Y también Federico del Bonis Bueno Te mando un abrazo Mañana ya nos vas a contar La sensación Del Estadio Monumental Chau Un abrazo Está Gerardo Puy Le dijimos hasta mañana No está Carlos Flerici Pero está Jorge Rousseler Que es lo mismo Pero más grandote Pero clonado ¿Cómo va? ¿Qué tal chico? ¿Bien? Jorge bien Gracias porque bueno Tuvimos una charla Con Diego Giacomini Que es economista Donde decía La inflación Como está ahora Que nunca la inflación Núcleo puede Este Ha podido ser Inferior al promedio De los precios Este Ya al Banco Central Este La tasa de interés No le sirve más Acá lo que se necesita Dijo Que Caputo Ministro de Finanzas Le absorba Con un bono Todos los pesos Que están dando vuelta Y que le quite Los papelitos de colores Al Banco Central Y ahí Se enredaba En una especie En un tsunami De conceptos Claro En una explicación técnica Que el horario Ya no me daba para más Le prometí Seguirla durante la semana Pero estaba interesante Bueno Que el tema monetario El tema fiscal Atrapa Porque se confunde A veces también Claro Claro Pero lo que ocurre Es que Estaba propiciando Una política de shock Claro No le veo mucho consenso No, no, no No con el cuadro político Que tenemos Me parece Con el escenario Que tenemos hoy Ni el que viene Me parece Claro, claro El que viene Por ahí Alguna cosita Podés hacer Sí Por ahí estirás Un poquito más la pierna Pero no mucho Pero no mucho No, no No va a dar para correr El 42K Seguro que no Seguro que no Marcela Temperatura actual Este lindo día En Buenos Aires Bueno Nos vamos todavía Con el registro De las 10 Porque no está actual Ah, no, no Ahí está 14 grados 7 La actual 49 el porcentaje De la humedad La máxima para hoy Es de 17 Y tenemos Una mañana con sol Tiene que venir Jorge Para que el servicio meteorológico Cumpla Actual Es así Es así No hay que decírselo A Clary Chip Porque No, no, no Se va a poner mal No, no Pero ya se lo pueden decir mañana Bueno, sí Marcela, hasta mañana Hasta mañana Y a los oyentes también Hasta mañana Se quedan con Jorge Ruseler En el programa de Carlos Clerici La otra agenda Hasta el mediodía Y nosotros estaremos A las 9 de mañana Aquí en Ecomedios Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo